Hola gente Estamos en un video, viste, porque yo los anteriores Viste que dije que me tenía que cortar el pelo Compramos una máquina, llegó, vamos a cortar el pelo a ver que sale, ¿no? Igual hace como 3 meses que no me cortaron el pelo, así que... Pero 3 meses es como un montón, viste Vamos a tener la más grande o la más chica por las dudas Que estemos 3 horas acá cortando el pelo No sé, no sé No me está entrando el pelo por acá adentro, ¿no? Porque si no me va a picar Un desastre sexto, me parece Ah! Una vez estaba con un peluquero que me dijo No, porque nosotros tenemos como 4 mil pelo, no sé qué Este es tu día Bueno, listo, entonces, esperemos Bueno, ahí pusimos otra Capaz que sale cualquier cosa, ¿eh? Pero bueno, imagínate si me termino cortando sol Ah! No sabíamos si comprar así inalámbricas O tipo la máquina, viste Inalámbrica o con cable No sé, pero me estuvieron diciendo que Que parece como que las de cable son mejores Porque tienen más potencia Porque es justamente con cable Y las otras, tipo A batería o ser inalámbricas Como capaz que te podés quedar ahí en el medio del corte Porque se le acaba la batería A ver, esperar, un poco acá No estaría quedando mal No sé lo que va a terminar pasando acá Igualmente con lo largo que lo tenía Tipo las patillas Y la parte de atrás y todo Como que sea lo que sea Creo que me va a quedar bien Esto no sé lo que está pasando Porque entra la pelo para ahí Ahora lo sacamos Ah, se salió Uy, se salió Bueno, lo que hago de pasar al revés Viste que era Ah, viste? 9, 6, 3 O algo así Porque cada máquina es diferente Pero este como que Estos cositos se dividen en tres Bien, bien, una experiencia nueva, ¿no? Pásamos, 9 y 3 Claro, pasamos primero a la 9 Después la de 3 y ahora a la 6 Poné la 6 ahí Poné la 6 para si te subo más arriba Porque arriba tenés un montón de pelo ¡Qué espacio! ¿Cuándo vuelven los peluqueros? Che, un señor recién está moviendo por la ventana Que el vecino se estaba columpiando por los arbustos Se va a caer, señor Se va a caer Pero lo que va a salir de... ¿Qué? Inventa... Inventa nueva forma Ah, va a salir El de la D creo que se fue a vivir ya otro lado Ya no Me parece que ya está con esa ¿De madre de suena a caer? No Zaira, mi perra que está atrás Que el caniche ahí blanca Va a quedar negra Con el pelo este negro Extrañaba el pelo corto Te digo, lo tenía más largo Yo vi un video de un chico Que lo hacía solo Lo que vendría siendo el costado El lateral Yo cuando iba a los peluqueros Como que viste que al principio No sé si ahora todos ya Se cortan ahí tú Con máquina Pero al principio como que Te cortabas con tijeras Viste, cuando sos chico Y después dije Me voy a cortar con máquina Y empecé como por la 4 Después, o sea, cada vez que iba Después por la 3 Después por la 2 Y ahí ya me había peinado Ahora que es tipo de grade Voy a contar una anécdota Una vez estaba en una clase De educación física Viste, el profesor dice Para correr Y yo como que me consideraba Un poco rápido Tipo, yo no estaba en la clase Porque estaba en las escuadras De fútbol Que es como, no sé Estar en el equipo de fútbol Del colegio Estar en el equipo de volei Porque hay varias escuadras De volei, fútbol Bueno, etc Y entonces dije Voy Porque estaban mis amigos De ahí Entonces iba a ver Viste Y cuando voy Dice para Viste la pista La pista de atletismo Bueno, para correr Y yo digo Ya fue Y encima No estaba por tipo deportivo Estaba con el colegio Y hice para hacer carreras Y el profesor seleccionaba Viste Es como de a dos De a dos las carreras Y bueno Y la cosa Es que yo era el más rápido Del aula Viste Entonces con el que me tocaran Iba a ganar Viste Pero hace bastante Que no corría Con alguno De los pibes del curso De ahí Bueno, cambiamos de cámara Porque yo grababa con el celular Y como que se queda sin espacio No sé Y bueno Y lo que les decía Es que con esos compañeros No corría su montón Yo tipo carreras De educación física Viste Cuando en educación física Te pones Para hacer carreras De a dos O a tres O a cuatro Yo en mi cabeza Tenía como que sí A cualquiera le gane Y había algunos ahí Que iban a rugby Viste Yo sabía como que en rugby Entrenaban bastante Pero no tanto Y de hecho creo que es Como más que el fútbol O algo así Es bastante lo que entrenan De rugby Y entonces Cuando el maestro El profesor Dice Para correr Me toca con uno así Que juega al rugby Viste Y yo decía Sí Le gano Desastre Y después Ponele que eran 100 metros Viste La típica 100 metros Empezamos a correr Y digo ¿Qué está pasando? Estoy quedando atrás ¿Qué pasa? Y bueno Y al final Me reganó Y eso Ahí quedó Como que al final No era el más rápido Del agua Ese año Por ahí No sé Cuando fue Pero también Fue en primaria Porque todo lo que me pasa Es en primaria No sé por qué En una Estábamos jugando al fútbol Viste cuando te ponen una traba Y te caes Pero empiezo a rodar Terrible Como si fuera un jugador Profesional No terminaba más de rodar Era muy bueno Como que Veías todos así en círculo Que giraba todo Y no paraba más Fue re loco Después de tantos años Me acuerdo Como giraba Después en una Estábamos jugando Y un amigo Viste el cielo así Todo negro Como a punto de llover Estábamos jugando al fútbol Un amigo mete un gol De mitad de cancha No sé qué Tipo un golazo Pum Me empieza a llover Una locura Una locura del cielo Imaginate peluqueros a domicilio De verdad Como delivery Peluqueros a domicilio Ahí retocando Tuki tuki Comenten ahí Si ustedes se cortaban el pelo En la cuarentena O qué hicieron ¿Así te querés que te corte? Sí, cortaban Bueno, por eso ¿Pero te va a cortar así? ¿Hasta dónde? Hermin ¿Hasta dónde, Lucas? Hasta ¿Hasta acá? Sí, cortaste ahí Bueno, listo No protestes más Porque ya quiero permanar La intención del degradé Estuvo, viste Bueno, la intención estuvo Pero no resultó Más prolijo que antes está Obvio Acá hay que cortar ¿Corto? Sí, porque atrás No te quedó bien Quedó perfecta Dame que te corto un poco Un poquito más Va, eh Va, re bien Hay un casco atrás Que ves que está mal ¿Qué es ese? Ah, no Ese Este hay que cortarlo Me parece Me voy a pelar todo No, este quedó casco nada más Sí, no No quedaría No estaría quedando No, no, bueno, no me di cuerno Sí, no me puedo creer Me parece de pelado que es mejor Yo no sé cómo se va a arreglar esto, eh Yo te le pongo capucha No va a quedar bien No va a quedar bien Segundo tiempo Segundo tiempo Por eso estaba el degradé Bueno, está bien O no haces el curso Lo haces vos Estamos en cuarentena Se hace lo que se puede Ahora acá Lo que pasa es que tiene que quedar Como que se une Y esto no se une nada No estaría uniendo No sería caso Si yo te corto ahí Te sigo cortando Y te vas a quedar pelado No tengo más opciones Se entiende lo que quiero llegar, gente Como que tenga como una unión, viste Si no, como te queda el casco, viste Ahí no, no va Milton, casca Ya, ahí va quedando, viste Más o menos Va quedando Hasta el próximo me cortas gozame, ya Vamos a ver cómo sale Ahora diciéndote ahí, eh Ahora cuando me tenga que tenerlo Me gusta Me va como gustando Bien, 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 bien Y ahí me voy a llenar Toda la vez que me decís Es así, es así, va Te voy a decir, ¿cómo? No sabés tener, por favor Es una pavada Cierre fácil eso A ver, a ver Este segundo tiempo aún quedó Sí, pero queda bien Ya está, es lo mismo Lo dejamos así Ah, no Un desastre ¿Qué hacemos en la parte de atrás? Cortamos más ¿Visto? Si acá está esto Yo como arreglando Esa hay que cortar para atrás Están bien No, los cortados están bien Bueno, estamos acá Esto es lo que quedó del corte Mirá No me cierra esto No sé Ese fue el intento de corte De cabello en cuarentena Es lo que se puede Así que bueno Espero que les haya gustado Acá voy a dejar las redes Para que me sigan Acá Otro video mío Lo podés ver Tuki Y acá Suscríbete a mi canal Tuki Tranqui Así que espero que les haya gustado Bueno Nos vemos en otro video Chau 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 Gracias.